Es algo lindo poder hacer este deporte, poder influenciar a niños, a jóvenes a que tal vez me sigan como ejemplo y vean quién soy y para mí eso es lo mejor, cada vez que estoy corriendo tal vez veo a niños trato de siempre motivarlos, de ayudarlos y de que el Perú tenga buenos deportistas en el futuro también por mi ejemplo y por todos los deportistas que tenemos. También el LPD ha sido una gran parte de mi carrera y como apoyo para poder llegar a conseguir todos los logros. Hay muchas metas para el Luka Mecinas, tengo un montón que quiero completar y es lo que me motiva, es lo que me hace seguir como deportista y es lo que quiero conseguir y una de ellas de hecho sería poder conseguir llenar todos los laureles con todas las hojas y sería algo muy increíble. Todo eso está en las metas como te decía, se vienen muchas competencias, no solamente eso sino el Tour Mundial también, entonces hay muchos campeonatos, muchas metas por cumplir y de todas maneras en mi mente está Santiago 2023 y las Olimpiadas también. Quiero decir algo que estoy muy agradecido con el LPD siempre, ellos me vienen apoyando desde que competí en mi primer Mundial me acuerdo cuando tenía 16 años, así que estoy muy agradecido con todo el apoyo que siempre me ha dado el LPD, gracias a ustedes, consigo todos los logros que tengo y muchísimas gracias. ¡Gracias!